Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es La princesa Anna bloquea al príncipe Harry, así en mis estrellas, observadores de temas de realeza que tienen ojos de águila sin duda, notaron que el príncipe Harry estaba oculto durante la ceremonia de coronación de su padre, recordando aquel momento en que Meghan Markle fue bloqueada de manera similar durante el funeral de la reina Isabel II el año pasado. Harry, de 38 años de edad, estaba sentado en la tercera fila de la abadía de Westminster, mientras su padre, el rey Carlos III y su madrastra, la reina Camila, eran coronados por el arzobispo de Canterbury. Sin embargo, cuando las cámaras se enfocaron a la familia real, el pelirrojo duque de Sussex fue bloqueado por las plumas del sombrero de su tía, la princesa Anna. Un usuario de la red Twitter bromeó escribiendo, primero fue la vela, ahora está la pluma, refiriéndose con esto al momento en que la esposa de Harry, Meghan Markle, quedó bloqueada por una vela colocada inteligentemente durante el funeral de la reina Isabel II en septiembre. Otro fanático de la realeza, orientado a los detalles, notó que Harry también estaba bloqueado por la gorra de piel de oso de un miembro de la Guardia Real. Tanto Harry como Meghan se han separado de la familia real desde que se mudaron a California en 2020. Se dice que sus impactantes docu-series de Netflix, seguidas a principios de este año por las memorias de Harry tituladas Spare solo han profundizado la brecha. Después de semanas de especulaciones de que la pareja se perdería la coronación por completo, se anunció el mes pasado que Harry asistiría solo, mientras Meghan se quedaba en Montecito con sus hijos. Harry también se saltará la mayoría de las festividades posteriores a la ceremonia y se espera que aborde un vuelo de regreso a los Estados Unidos dentro de las dos horas posteriores a la conclusión del servicio formal. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!